Hola Acuario, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, este es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los vídeos de ex pareja de última semana de abril del 23 al 30 inclusive, en este caso te tocó a vos Acuario. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto a tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tienes. Para eso vamos a seguir utilizando los arcanos mayores Rider White Rosa Cruz, desplegamos con Rider White Holorama y sacamos 4 consejos de tarot Ojo Zen. Vamos a ver bien en profundidad la energía de tu ex, ¿sí? Vamos a empezar, te recomiendo que veas el vídeo de la semana pasada, te lo voy a pinchar ahí arriba, así tenés mucha más data. Y si tu luna y ascendente son Acuario, este vídeo es para vos. Como siempre digo, Acuario, conectá con el mensaje del tarot que se adecua a tu vida, a la situación que estás pasando. Y lo demás vuelve al universo porque es para otro Acuariano o Acar, Acuariana. Me encanta Acuario, yo soy de signo ascendente Acuario, así que vamos a ver qué sale. Bien, qué siente, qué piensa y qué hará al respecto. Bien, vamos a despelear con Rider White Rosa Cruz. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así que YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis vídeos. O cuando hago los streaming tarot en vivo, no te los pierdas, están re divertidos. Actives la campanita, dame tu apoyo con tu super like. Compartir el vídeo a algún amigo o amiga que también estén necesitando esa lectura. Y si querés una lectura privada, te recomiendo que entres a mi página web www.supernova-delmediotarot.com Bien, ok, ¿qué siente? Bien, seguimos sacando. Ok, después nos te la muestro bien las cartas, obvio. Bien, ¿qué piensa? Bien, ¿qué piensa? Bien, ¿qué harán respecto? Bien. Y ahora sacamos cuatro cartas de consejo o yo sean. Cargamos un poco a gatito ahí, así pueden ver las cartas que salieron. Perfecto, muy bien. Ok. O yo sean. Bueno, la misma carta se atravesó. Listo. Bueno, salieron cinco, leemos las cinco. Como siempre, las vamos a leer al final. Así que las vamos a dejar a algún costado. Ok, bueno, perfecto. Acuario, vamos a ver la energía predominante de toda esta lectura, ¿sí? Bueno, estamos viendo acá a una persona que está muy orgullosa, ¿eh? Que su orgullo puede más que sus sentimientos, que es muy probable que lo que demuestre exteriormente no sea lo que interiormente siente, ¿sí? Ok, signos involucrados, Géminis, Acuario, Aries, Leo, Sagitario, Libra, Escorpio. Ok. Bueno, esos serían los signos. Pisces, Acuario mismo. Igual con que seas, Acuario, ya esta energía es para vos. Quizás hay muchas cosas que se adecúen a tu vida, a tu energía principal. Así que puede ser una lectura espejo. Quédate hasta el final. A ver el consejo del tarot. Bien. En cuanto a los sentimientos, me sale el mago de los arcanos mayores. Acompañado de nueve copas, el rey de espadas, la luna de los arcanos mayores y el loco. Bueno, acá vemos una persona que tiene un corazón, se nota herido y que está haciendo cosas para tapar esa angustia, esa tristeza. Es muy probable que le diga a todo el mundo, estoy bien, estoy bien. Y bueno, por dentro, a esta persona le han quedado muchas dudas, muchas situaciones de no comprender realmente qué fue lo que pasó. Donde, bueno, esta persona siente claramente que tomó decisiones muy abruptamente, tomó decisiones sin pensar bien. Y que, bueno, claramente creo que es un corazón que siente que domina la situación. Sí, que lo que siente lo puede dominar, lo puede mantener ahí resguardado, inhibido, bloqueado. Más que nada porque se ve que esta persona tiene sentimientos súper fuertes hacia vos. Pero se rehúsa a demostrarlos, ¿sí? Está ahí sentado con los brazos cruzados diciendo, bueno, sí, tengo muchos sentimientos, pero no lo voy a demostrar. No es el momento. Estamos viendo acá un corazón que quizás sea compartido, donde por momentos está con ganas de mostrártelo. Y por otros momentos está demostrándole corazón sentimientos a otra persona. Así que están parejas con otra persona. O, bueno, está saliendo, conociendo gente. Bueno, claramente ahora eso no se va a dar. Pero sí, bueno, quizás por las redes sociales, ¿ok? Pero bueno, es como que todo se mezcla. Se mezclan las ganas de la soltería con el sentimiento que tiene hacia vos. Y el sentimiento que pueda llegar a tener hacia su pareja actual, ¿ok? Bien. En cuanto a los pensamientos, me sale el carro de los arcanos mayores. Creo que su mente va en progreso, va en evolución. Va queriendo ir adelante en cuanto a ideas y situaciones. Una de sus mayores ideas es una reconquista. Yo creo que esta persona no solo siente y te extraña y piensa en el pasado, en lo que vivieron. Una persona que está sintiendo mucha soledad. Y que tiene muchas ganas de juntar fuerza, ¿sí? El arcano mayor de la fuerza. Para una reconstrucción. O mejor dicho, una nueva construcción de diálogos. Creo que es una persona que está queriendo tener un diálogo. Y ve un bloqueo de tu parte muy grande, ¿bien? Es una persona que también quizás no se sienta bien por acciones que he cometido en el pasado. Me habla mucho cartas de deslealtad, ¿sí? Salen cartas de infidelidad. Entonces, creo que esta lectura va muy relacionada a eso. Va muy relacionada a las cosas que se hicieron. Y en ese momento, claramente se ve una persona que está diciendo, ¡Uy! Estoy arrepentida. Estoy arrepentido de los actos, ¿ok? Pero bueno, es como que aún se ven las energías muy frescas. En cuanto a acciones a futuro, movimiento de esta persona hacia vos, me está en el arcano mayor de la justicia. Habla de una persona que está todo el tiempo pensando entre los pros y los contras de reanudar un contacto con vos. Creo que esta persona es muy probable que sienta que la balanza está desequilibrada y que ustedes claramente hay un desequilibrio emocional, ¿sí? Uno de los dos, tanto vos o tu pareja, piensan que te tiene comiendo de su mano o al revés. Así que adecualo a tu situación. Yo me quiero más por el lado de tu ex, que piense que te tiene comiendo de su mano. Entonces, las cosas se van a dar al tiempo que esta persona le burja, ¿ok? Creo que si esta persona piensa que no es el momento de tener una relación y quiere estar un tiempo sola o solo, lo va a hacer porque sabe que puede aparecer cuando quiera. Así que ojo, Acuario, con la imagen que estamos dando al mundo. Y, bueno, más que nada por las redes sociales, que ahí se muestran mucho quizás intenciones que uno no puede expresar, ¿ok? Bien. Entonces, en las acciones me sale la carta de los enamorados. Esta carta no es solo, o sea, no significa solo los enamorados, sino los amantes también. Entonces, acá esta carta también me puede estar hablando de un tercero en discordia. Acá me sale la carta de la infidelidad, el cinco de copas, invertido. Yo veo que esta persona, por eso, está como muy dividido. O quiere seguir su vida como es típico acuariano o acuariana, si te tocó acuario, obvio, con su libertad excesiva y sus ganas de hacer todo el tiempo lo que tiene ganas. O, bueno, yo veo que tiene ganas de volver a empezar o conocerse o volver a reanudar todo, borrar mi cuenta nueva, pero no por lo menos para esta semana. Creo que esta persona, por esta semana, va a estar como está, como sigue, como siguió su vida, dándole rienda suelta a sus pensamientos, a sus ideas. Y, bueno, yo veo acá una persona que aún se mantiene a la distancia, ¿sí, acuario? Ok, vamos a ver las cartas de Ollosén, me sale acá la sacerdotisa, perdón, la emperatriz, proyecciones, otro de Cano Mayor, el Diablo, el Extraño y el Maestro. Bueno, sí, creo que esta persona claramente está viviendo una etapa ahora de hacer cosas irresponsables, ¿sí? O, bueno, de no tener responsabilidades, ¿bien? Y se ve que es una persona que se divierte con poco, que es común, lo que vive está bien y dejan en stand-by lo de ustedes, porque, bueno, comprende que no es el momento para socializar y para empezar de nuevo algo, o empezar de cero. Entonces, bueno, deja que las cosas fluyan, ¿sí? Deja que las cosas fluyan y que se dé cuando se tenga que dar, cuando el universo lo disponga, ¿ok? Bueno, no está nada mal ese pensamiento, está súper claro. Así que, bueno, vamos a ver cuándo esta persona se anima, porque acá, esta carta de Ollosén habla mucho de un niño que quiere pasar al otro lado, no sé, hay algo que le llama mucho la atención, que en este caso sos vos. Y hay una cadena, pero, bueno, no sé si se ve la cadena, el candado está abierto, ¿sí? Puede pasar cuando quiera, pero son sus propias cadenas que lo atan y la atan hacia vos. Entonces, hay que dejar que las cosas fluyan, en su momento tendrás la oportunidad de hacerla entender, que es todo 50 y 50, que él no tiene comiendo de la mano de nadie. Y que, bueno, hay veces que hay que ceder, está súper claro. Acuario, déjame en los comentarios qué opinás de esta lectura. La verdad que yo conecto muchísimo, muchas cosas que claramente soy ascendente Acuario. Si todavía no te suscribiste, hazlo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con ese like. Y, bueno, vamos a ver qué pasa la semana que viene, así que activa esa campanita. Te mando un beso enorme Acuario y nos vemos muy prontito en el próximo video de Ex pareja, cuarta semana de abril. Hasta luego. Adiós.